Y ahora le damos la bienvenida a la doctora Ingrid Weisman, miembro honorario de la Sociedad Argentina de Pediatría y que está participando activamente de la organización del Congreso Argentino de Pediatría que se lleva a cabo en la ciudad de Córdoba. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Hola, Vanina, gracias por la invitación. Cuéntenos, doctora, ¿está a full con los preparativos de este Congreso, el número 38? Sí, así es, Vanina. Este es el Congreso Argentino de Pediatría número 38. Se efectúa cada tres años, ahora últimamente es cada dos años y significa una convocatoria muy amplia a todos los pediatras del país. Tan amplia que en realidad se esperan cerca de 7.000 personas asistentes en un predio que son, bueno, varios lugares simultáneos en la ciudad de Córdoba, donde se va, digamos, se va a tomar la sala del Orfeo, que bueno, creo que todos más o menos la conocemos, e instalaciones que quedan en el dinosaurio que tiene tres grandes salones y siete cines. Es decir, hay 13 salones con actividades simultáneas para realizar el Congreso. Bien. Así que 7.000 asistentes y se esperan también disertantes muy importantes, ¿no, doctor? Sí. Además de, bueno, de los asistentes argentinos, de los disertantes argentinos, que son cerca de 900 personas, van a intervenir en las distintas actividades, que son mesas redondas, diálogos con expertos, conferencias, talleres, etcétera, etcétera. Hay 12 invitados extranjeros que se han elegido por su relevancia en distintas temáticas. Para destacar está el mismo presidente de la Asociación Americana de Pediatría, que es, bueno, como la Sociedad de Pediatría de los Estados Unidos, que es una entidad de mucho predicamento y que marca líneas y marca tendencia en la pediatría de todo el mundo, que es el doctor Stein. Y además vienen, bueno, varias personas de los Estados Unidos, de Europa y también de América Latina. De América Latina hay un disertante que es, bueno, que ya ha venido varias veces a la Argentina, que es el doctor Castro Rodríguez, que habla especialmente, que es chileno, o mejor dicho, es peruano, pero vive y trabaja en Chile y que habla especialmente sobre problemas respiratorios, en particular sobre el asma, que es una persona que ha marcado líneas de conducta en una enfermedad que es tan prevalente, que es tan importante como el asma en pediatría, ¿no? Bien. Doctora, ¿quiere contarnos algunos puntos del programa, los objetivos, el lema de este congreso? Bueno, el programa es muy amplio. Hay que tener en cuenta que son cuatro días y que hay 13 salones con actividades simultáneas. De manera que, bueno, nosotros hemos contado, hay cerca de 200 actividades simultáneas. Algunas se refieren, bueno, a problemas tradicionales y habituales en la pediatría, pero se le ha dado mucha importancia a la parte ambiental, a lo que es la parte de salud ambiental y a un tema relativamente nuevo, que es la influencia del medio ambiente, no solamente sobre las personas, sino sobre el genoma. Es decir, hay modificaciones del medio ambiente que antes se pensaba que no era así, pero se ha descubierto que eso puede transformarse en modificar en nuestros genes, modificar nuestra herencia. A esta disciplina se la llama epigenética la doctora Edsel, que es una de las personas extranjeras que viene, que tiene una conferencia muy interesante sobre el tema. Y hay toda una actividad que se llama los primeros mil días de vida, porque se sostenemos, porque se ha descubierto que los primeros mil días que van desde la concepción, el embarazo y el primer año de vida del niño, que son los que van a influir en la salud de ese individuo e incluso en la salud de generaciones futuras a través de la epigenética, es decir, de la modificación de la herencia, que antes se creía que la herencia era inmodificable y ahora se ha visto que no, que el medio ambiente, los tóxicos o los sucesos a los que está expuesto un niño o un feto en gestación, pueden no solo afectarlo a él, sino también transmitirse a próximas generaciones. Bien, interesantísimo doctora. Entonces, este congreso argentino de pediatría se lleva a cabo durante cuatro días. ¿Comienza exactamente qué día, doctora? Es el 26, 27, 28 y 29 de septiembre, desde un martes a un viernes, en la ciudad de Córdoba, donde dijimos, es en el salón del Orfeo y en las aulas y salones del dinosaurio y los cines de esa entidad. También es de hacer notar que como todos los congresos de pediatría, tienen varias actividades para la comunidad. Una de las cosas que se ha destacado es, bueno, seguridad vial, incluso se van a hacer actividades con la Asociación Nacional de Seguridad Vial y también se va a instalar en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba una carpa donde se entregarán folletos y diversas actividades para la comunidad. Muy bien, doctora. Muy bien. Doctora, la vamos a convocar después del congreso para ir en busca de las conclusiones de este Congreso Argentino de Pediatría en Córdoba. Bueno, Vanina, va a ser un gusto porque la verdad es que es un congreso muy importante, un espacio de encuentro que los pediatras esperamos con muchas ansias y que realmente creemos que se van a ver cambios y comunicaciones relevantes. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, gracias, Vanina. Hasta luego. Gracias a la doctora Ingrid Weissman, miembro honorario de la Sociedad Argentina de Pediatría.